Te extraño, no puedo entenderlo Y a veces me quedo sin ser Me faltas, no hay foto que alcance Llevo una melodía recordándote Hay cosas que vencen el paso del tiempo Hay cosas que nunca se van Mi alma en tu abrazo guardando silencio Hay hojas del viento que nunca se van Te cuento que metamos la casa Y un perro juega en el jardín Hoy se ha vuelto tan simple mi vida Que no daría por tenerte hoy aquí Hay cosas que vencen el paso del tiempo Hay cosas que nunca se van Mi alma en tu abrazo guardando silencio Hay hojas del viento que nunca se van Hay hojas del viento que nunca se van Hay hojas del viento que nunca se van Estamos tan cerca Estamos tan cerca Y estamos tan lejos Hay hojas del viento que nunca se van 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 Y estamos tan cerca Y estamos tan cerca